Anticuerpos biespecíficos. El anticuerpo biespecífico se crea en un laboratorio. Es una especie de enlace creado con dos enganches en cada extremo. Un extremo se une a una célula cancerosa y el otro a una célula asesina. Una vez establecida la conexión, este enlace permite actuar para eliminar las células cancerosas, por ejemplo, avisando a otras células asesinas y liberando sustancias que matan las células cancerosas. Esta técnica ofrece buenos resultados con ciertos tipos de leucemia. Actualmente se están investigando distintas combinaciones de puntos de unión. Personas de la vida lo puedes beber con observen C ¡Suscríbete!